De entre todos los tipos de metrajes que llegan a mi correo, aquellos que son captados por cámaras de seguridad son mis preferidos. Son la fuente más confiable, ya que todos sabemos que los eventos paranormales son algo raro. No siempre ocurren, por ende tiene todo el sentido del mundo que cámaras que están siempre encendidas capten aquellos momentos y eso es exactamente lo que te traigo en este vídeo. La gran mayoría de los metrajes que estás por ver jamás se han hecho virales, nunca han visto la luz del día y sus imágenes nos dejan como evidencia que lo paranormal existe en verdad. Extraños objetos que parecen materializarse de la nada, hasta una criatura que alertó a toda una comunidad. Espero que estés preparado ya que este tipo de vídeos son aquellos que valen la pena ver. Soy Breakman y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos 5 cosas paranormales captadas por cámaras de seguridad, parte 3. Gran parte de los vídeos que estás por ver fueron enviados por mi audiencia. Si conoces o posees material que te gustaría que viera, no dudes en enviarlos al correo que ahora ves en pantalla. Y no olvides activar la campanita para no perderte ninguno. Sin más, comencemos. En este top en particular no hay mejor vídeo que otro. Cada uno tiene cualidades que los hacen absolutamente extraños. Omar Faustor es el nombre del suscriptor quien me escribió al correo para contarme de un evento sumamente misterioso que ocurrió en un centro comercial en la ciudad de Pucalpa, Perú. Era las 4 de la mañana y revisando los vídeos de aquella hora, uno de los funcionarios se percató de algo bastante particular que comenzó a ocurrir en este pasillo, justo en este lugar. Observa con atención. Observa con atención. ¿Qué Iím… La carrera. Ya sabes. L gele y la madre. ¡Gracias! Su joven perecho. квартиro, ella Gracias por ver el video. En este sorprendente metraje se descartan personas, polución, fallos de cámara, insectos en el lente, nada de eso puede ser. ¿Qué explicación razonable le das a esto? Algo que pareciera ser un objeto, pero que parece reaparecer en una misma ubicación de forma intermitente. Podría ser quizás una luz que está fallando en el techo y que se proyecta con más fuerza en este lugar, pero ¿y la sombra que posee abajo? Realmente no encuentro ninguna explicación razonable. ¿Habías visto algo así antes? Número 4 En esta posición también tenemos un extraño objeto que fue captado por una cámara de seguridad. No obstante, a diferencia del puesto anterior, aquí hubieron testigos de por medio. Testigos que vieron en tiempo real mientras ocurría algo imposible. Ezequiel Cabrera trabaja en la fábrica de donde fue extraído este video. La cámara apunta al área de frío en la bodega. Según Ezequiel, es cierto que allí siempre corren brisas de viento, pero esto está muy lejos de ser la explicación de lo que estás por ver. Eso que estás viendo allí es un pedazo de madera del tamaño de un lápiz. Comienza a dar giros extremadamente rápido, tan rápido como si tuviese un motor. Y tan pronto como aparece esta persona, el objeto detiene su incomprensible movimiento. En otro metraje se ve como los guardias de seguridad que observaron este evento bajan para sacar ese trozo de madera de allí. Pero lo que estaría por suceder, sería una muy aterradora coincidencia. TORBELLINO DE AIRE TORBELLINO DE AIRE Si, hiciera girar así este objeto inerte. Y como tanta coincidencia, para detenerse cuando una persona lo observa, y para volver a girar justo cuando lo van a tomar. Dime qué es lo que crees tú. Número 3 El video que estás por atestiguar llegó a mi poder en formato de correo electrónico y a manos de Ramiro Rodríguez. El me muestra un evento que fue captado el 26 de diciembre del año pasado, en Nezahualcóyotl, una ciudad de México. Era las 2 de la madrugada cuando de pronto, una extraña figura metálico brillante desciende del cielo y comienza un extraño recorrido cambiando de velocidad y hasta deforma en varias oportunidades. TORBELLINO DE AIRE TORBELLINO DE AIRE TORBELLINO DE AIRE TORBELLINO DE AIRE Fueron dos los testigos que ese día pasaban por ahí y lo vieron trasladarse, ellos confirman lo que muestran las imágenes, el objeto iba cambiando de forma, el miedo de que un objeto que ellos no podían entender los notara, los hizo correr rápidamente del lugar, en un principio concluí que quizás fue un globo de helio u otro tipo de basura similar que descendió del cielo, sin embargo, que los testigos corroboren que el objeto va cambiando de forma, elimina inmediatamente aquella posibilidad, porque logras darte cuenta que se va transformando verdad, ¿tienes alguna idea de lo que es esto? Número 2 Cuando el soldado de esta historia les contó a todos que había visto un fantasma con total claridad en una de las cámaras de seguridad del recinto, todos pensaron que era una broma, pensaron que se trataría de los muchos orbes o de las muchas imágenes falsas que suelen circular por internet, sin embargo la realidad nunca antes había estado tan alejada como la verdad que tenía por mostrar. David Fernando fue uno de los testigos de lo que ese amigo contó esa noche y hoy, tendrás el privilegio de ver exactamente el mismo vídeo que dejó a tantos miembros de las fuerzas aéreas de Colombia completamente perplejos. Ese hombre que ves allí es nuestro principal testigo, era a las 4 de la madrugada y se encontraba siendo guardia en una de las instalaciones donde no había nadie más. Como siempre, caminaba y se detenía en ciertos lugares para tomar un descanso. Lo que él jamás imaginó es lo que una de las cámaras de seguridad captaría. Observa con atención. No, 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 no. Según sus propias declaraciones, ese soldado no vio absolutamente nada allí, solo sintió una extraña brisa y es por ende que se queda mirando aquel oscuro pasillo. No fue hasta que vio las cámaras de seguridad que se sorprendió de que esto, lo estuvo acompañando toda la noche. ¿Te das cuenta de donde sale? Eso no es un muro, no hay puertas, no hay ventanas en ese lugar. Sea lo que sea, aquello que caminó esa noche por aquí, atravesó un lugar completamente sólido. Número 1 Nos despedimos desde Top con un video que se ganó esta posición por la claridad de sus imágenes y por sobre todo, su falta de explicación. Fidel Díaz escribe a mi correo contando que esta eventualidad fue captado en su lugar de trabajo, una escuela primaria de Chihuahua, capital. En su correo escribe que gran parte de los funcionarios de la escuela están enterados que aquí suceden cosas extrañas, a veces escuchaban bancas moverse o inclusive dejaban perros cuidando los interiores y a la mañana siguiente aparecían muertos. Nadie se explica el fallecimiento de los caninos, ya que en 12 horas es imposible que mueran de sed o de hambre. Fue la muerte de estos perros los que llevó al recinto a instalar cámara de seguridad para determinar qué es lo que estaba pasando, y lo que estás por ver, está comenzando a generar un tremendo terror en los funcionarios. Juzga tú mismo. Si crees que esto fue producto del viento, ¿cómo explicas que se haya detenido para retomar su rumbo con tanta fuerza? Si te fijas, inicia su trayectoria tan fuerte como si hubiesen empujado este objeto con agresividad. Dime qué es lo que crees tú debido a que este video ya ha llegado a su fin. Soy Breakman, y este ha sido tu Break. y este ha sido tu analysis, ¿Cómo se mueren, en su närma월? Si! Gracias.